bienvenidos al canal del príncipe de la colina steymar audiolibros historias y mucho más al paso de los años el famoso término mafia se ha vuelto muy popular y se ha utilizado para denominar a los grandes grupos del crimen organizado quienes imparten actividades ilícitas pero sabes que es a lo que realmente se dedican estos campsters particularmente se indican al narcomenudeo a hacer grandes apuestas en juegos de azar con trampa por supuesto al contrabando y el asesinato a sangre fría durante muchísimos años estas organizaciones criminales se han mantenido activas en varios países a lo largo del mundo pero principalmente en américa latina europa asia y eeuu los miembros activos se llaman a sí mismos mafiosos palabra que significa hombre de honor gran ironía para recordarlos hemos recopilado una corta lista de nombres de los mafiosos más famosos de la historia jon gotti fue luego de que su hijo menor muriera atropellado por accidente por un vecino fue que jon decidió cobrar venganza y comenzar a participar en crímenes de la mafia gambino de la cual luego y algún tiempo se convirtió en líder luego de condenarlo a cadena perpetua nombró a su hijo mayor el nuevo líder de esa organización hubo un momento en el que aparecían las noticias a diario pero eso se terminó luego de morir gracias a un cáncer fue tan querido que a su ataúd lo siguió una caravana de más de 100 coches y limusinas al capone uno de los mafiosos más poderosos de chicago y formó parte de diversas pandillas desde su juventud al capone alias scarface liberaba la industria de juego licor y la prostitución ya que durante una temporada se prohibió la venta de alcohol en eeuu y fue a partir de ese momento que se volvió el proveedor del pueblo después de un tiempo fue finalmente condenado a 11 años de prisión pero sólo cumplió 8 ya que sufrió un derrame cerebral y murió de un paro cardíaco a los 48 años francostelo mejor conocido como el primer ministro de ampa lideró la famosa organización la familia luciano la familia genovese esa familia de la mafia obtuvo su éxito financiero gracias a que lograron capitalizar el tráfico de la heroína en italia y así durante la guerra de vietnam logró sobrevivir a varios juicios por evasión fiscal y a un intento de asesinato de contrincantes siendo uno de los mafiosos que logró retirarse y disfrutar de una vida buena y libre hasta su vejez murió a los 82 años carlo gambino don carlo fue líder de la mafia gambino los negocios de esta familia iban desde los sindicatos hasta la recolección de basura era uno de los mafiosos más influyentes en el mundo de la política y el espectáculo era amigo cercano de frank sinatra razones por las cuales tenía cierto prestigio y protección entre algunos de sus datos curiosos únicamente permaneció por 22 meses en prisión refugiado por lo que nunca solicitó la ciudadanía murió hasta los 74 años estando en cama charles lucy luciano es considerado el padre del crimen organizado y se creía que había sido la primera persona que lideró las cinco familias de la cosa nostra sin embargo fue él quien mandó asesinar al verdadero organizador salvatore marranzano dentro de todas sus líneas lograron capturar a luci con un cargo de proxenetismo pero duró únicamente seis años encarcelado después logró ser liberado murió a los 64 años de edad de un paro cardíaco cuando se encontraba por viajar para grabar la historia de su vida pablo escobar este narcotraficante colombiano tuvo la capacidad de controlar varios imperios de la droga y asesinó a una gran cantidad de personas dirigió una de las organizaciones criminales más peligrosas y poderosas del mundo cartel de medellín y fue conocido principalmente por sobornar o eliminar aquellas personas que se interpusieran en su camino a pesar de ser asesinado a tiros muy joven 44 años muchas personas lo admiran por su gran ingenio para hacer grandes negocios amado carrillo fuentes es uno de los mafiosos de los que más se ha hablado en los últimos años pues sacaron una serie de ficción basada en su vida estamos seguros de que alguna vez escuchaste hablar del mafioso señor de los cielos era amado era el jefe del cartel mexicano de juárez y se ganó este apodo gracias a que era excelente piloteando aviones privados boeing 727 transportando cocaína por todo el mundo su historia terminó a sus 40 años de edad cuando murió en un hospital a la mitad de una cirugía plástica a la que se sometió para cambiar completamente su apariencia